Ramilletes de flores traigo para mi mamá, para mi mamá Los até con un lazo pa' que no se me caigan, no se me caigan Yo sé que a ella le hace ilusión, cuando vuelvo a casa me da calor Mis abuelas viven en ella, yo vivo en ella y ellas en mí Ramilletes traigo a mi casa pa' decorarla, pa' decorarla Ramilletes con fruta fresca pa' alimentarla, pa' alimentarla Vuelvo a casa, quiero habitarme de otra manera Voy a cambiar, voy a limpiarla pa' que mis nuevas cifres Vuelves vivan aquí Y voy atrás de mí, me quiero aventurar Voy atrás de mí, me quiero aventurar Voy atrás de mí, me quiero aventurar Voy atrás de mí, me quiero feliz Vuelvo a casa, yo vivo allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a veces me preguntan por las nubes tu mirar. Y cuando el sol ya se quiera esconder, le puedo hacer de sombra mientras tanto. Ni el ventarrón ni el trueno me podrán hacer mover. Que tiemble desde adentro es lo que pido pa' correr. Vengo buscando nada más que mi voluntad. La dejé guardada y ya no la encontré. Voy a pedirle al tiempo que se ponga en mi lugar. Que por favor no me vaya a olvidar. Vengo buscando nada más que mi voluntad. La dejé guardada y ya no la encontré. Voy a pedirle al tiempo que se ponga en mi lugar. Que por favor no me vaya a olvidar. Voy a pedirle al tiempo que se ponga en mi lugar. Cuando el sol ya se ponga en mi lugar. Cuando el sol ya se quiera esconder. Voy a pedirle al tiempo que la��a me duermo. Y ahora es que no me va a olvidar. Vengo buscando nada más que el sol ya no se olvide. Cuando el sol ya no se quiera esconder. Quiero rifar contra mi voluntad. Por favor no me voy a pedirle al tiempo. Rrrrr... Vengo buscando nada más que mi voluntad La dejé guardada y ya no la encontré Voy a pedirle el tiempo que se ponga en mi lugar Que por favor no me vaya a olvidar Vengo buscando nada más que mi voluntad La dejé guardada y ya no la encontré Voy a pedirle el tiempo que se ponga en mi lugar Que por favor no me vaya a olvidar Vengo buscando nada más que mi voluntad 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 Y ya llego queriéndote decir lo mucho que estoy queriéndote Y ya no me cabe más en mis adentros El amor me crece como una planta atrepadora que va cubriéndome Enraizándome desde la cabeza hasta los pies Renuévame toda la piel, revolucioname y pinta Raíces que aparezcan, pájaros bailando alrededor de mi mirada Mientras yo te miro mirándome así ¿Cuántos días llevo cuento? Con mis dedos queriéndote decir lo mucho que estoy queriéndote Y ya no me alcanza el aire pa' cantarte Y contarte los días con mis dedos cuento cuántos llevo queriéndote Enraizándome desde la cabeza hasta los pies Renuévame toda la piel, revolucioname y pinta Raíces que aparezcan, pájaros bailando alrededor de mi mirada Mientras yo te miro mirándome así Mientras yo te miro mirándome así Enraizándome desde la cabeza hasta los pies Renuévame toda la piel, revolucioname y pinta Raíces que aparezcan, pájaros bailando alrededor de mi mirada Mientras yo te miro mirándome así Mientras yo te miro mirándome así Gracias por ver el video. Tráeme, corazoncito, un puñado de flores del monte Claridad. Llévame tatuada al hombro, vamos despacito al monte Claridad. Vamos a convertir los venenos en miel, andar con los pies descalzos. Y a ver las estrellitas brillando en el cielo a construir un camino que llegue hasta el presente. ¡Gracias! 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 Que quiero salir de tu boca en forma de poema Y resistirme a las palabras que me queman Que el pasado que cargamos son Las raíces del futuro Que todo lo que hicimos es lo que nos trajo aquí Voy a dejarme caer como la broma me enseñó Voy a dejarme caer como la broma me enseñó Sobre la madera se esconde mi voz Se vuelve constelación Crece y se alinea con las estrellitas Yo le canto a Encarnación Soy conquistadora, frontera nativa Soy el fruto y la semilla Cuatro sirenitas me trajeron aquí Cantándole a un marín Cuatro sirenitas me trajeron aquí 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 Entre el futuro que no era la verdad Despacito fue subiendo hasta llegar a la cima del cielo Y en lo más alto creó cuatro pájaros Chiminigawa 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 Cada uno de los pájaros creó Las plantas, los mares, los animales Crearon también la laguna de Iguaqué Chiminigawa Chiminigawa Iguaqué nació en la cima de una gran montaña Se hizo laguna y creó a una mujer y a un niño La mujer y el niño fueron volando la tierra Y cuando volvieron a donde su marihua Que metieronse hasta las profundidades Convertidos en serpientes Chiminigawa 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 ¡Gracias! Yo te hice una melodía que dura toda la noche Yo te hice una melodía que dura toda la noche Para que cuando amanezca el sol salga por tu boca Para que mis plantas crezcan y seque toda mi ropa Para que cuando amanezca el sol salga por tu boca Para que mis plantas crezcan y seque toda mi ropa Yo quiero siempre quererte pero no te estás dejando Yo quiero siempre quererte pero no te estás dejando Te pareces al rocío que cae en la madrugada Se deshace entre mis manos hasta que no queda nada Te pareces al rocío que cae en la madrugada Se deshace entre mis manos hasta que no queda nada ¡Ay! ¡Déjate querer! Yo quiero un día despertarme Cerquita de tu boquita Yo quiero un día despertarme ahí cerquita de tu boquita Pa' poder robarte un beso que tenga dos mil colores Que me sepa ir a soles y que calme mis dolores Pa' poder robarte un beso que tenga dos mil colores Que me sepa ir a soles y que calme mis dolores ¡No! ¡No! Música Trae el agua, del cielo nace la florecita que yo te di Trae la abeja, su miel me sabe, tan dulce como el amanecer Mi mirada en lo más alto, como un vertic se va a crecer Yo te prometí que no iba a ilusionarme Pero tu carita yo me la empecé a soñar Música La grisalida mariposa, sus alas sobre aquella flor Esa que un día te regalé, pa' decirte cuánto yo te adoré La pirámide me recuerda, hacia donde debe, en mis ojos ve Voy al horizonte Que separa el cielo De la tierra, desde donde yo empecé a soñar Música 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 Mi cuerpo tiene una forma de llegar hasta tu cuerpo Mi mente tiene millones de formas para buscarte Mi mente tiene millones de formas para buscarte Ey mamá, cuídame siempre Ey mamá, cuídeme por favor siempre Ey mamá, cuídame siempre Ey mamá, yo te cuidaré siempre Yo te cuidaré siempre Yo te cuidaré siempre Gracias por ver el video.